Twins Culiacán presenta Esta vez vine a cantarle a todas las borras que hay en Culiacán Pura plebita de arranque y con mis corridos no se han de enfermar Son borras aceleradas, por si andan con pendejadas Bien alteradas están Son muy poquitos los antros para el viejerío que hay en Culiacán Pero a los antros machacan, las hermosas chukis quieren recalar Provocativas en la ropa, escotes con piedrerías Piensa en su hb bailar Ahí les va a parar las chukis, su canción vine a cantar Senos bien perfeccionados, la narguita levanta La sequita avienta toda, cinturita sin grasa Gracias a los queriditos que nos mandan operar También a los doctorcitos que hacen bien maravilladas Nos dejan bien chukis nice Son muy poquitos los antros para el viejerío que hay en Culiacán Pero a los antros machacan, las hermosas chukis quieren recalar Provocativas en la ropa, escotes con piedrerías Piensa en su hb bailar Ahí les va a parar las chukis, su canción vine a cantar Senos bien perfeccionados, la narguita levanta La sequita avienta toda, cinturita sin grasa Gracias a los queriditos que nos mandan operar También a los doctorcitos que hacen bien maravilladas Nos dejan bien chukis nice Se llevó complacida a mi compa Sabrita Y a toda la raza del movimiento que apoya la visión Y puro Culiacán compadre